Candy Candy en un fanfic, viajar en el tiempo Mayo, 1950 En esa época del año, me acuerdo Como quise que tu padre se hiciera el festival de mayo Pero no pudo ir, porque te habían castigado por culpa de mi tía Patty En el pasillo del colegio San Pablo la descubrieron junto a Julie 1 Tú saliste en su defensa llamándole Cabeza hueca a la madre superiora Y bla 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 Hijo, no me dejas terminar la historia Es que mamá, ya me lo has contado cientos de veces Hoy saliendo tarde me veré con el Dr. Martin Me va a mostrar su nuevo proyecto Escuche bien, dijiste Dr. Martin Entró sorpresivamente Annie al comedor en compañía de su esposo Archie Albert Hola prima Annie, siempre tan oportuna Saludo George William, al tercer hijo de Candy Candy no debería dejar que se la pase tanto con ese señor Que bien ya no tiene pinta de borracho, pero parece medio loco Gracias por preocuparte Annie, pero no creo que sea mala influencia para el pequeño Will Dejó la bebida, hijo Antes de que te vayas, dale un beso y abrazo a tu adorable madre De acuerdo Padre, no se te olvide prestarme el auto para llevarme a Mili al río Mi hijo ya está creciendo ¿Le pedirás que sea tu novia ahí en el mismo lugar donde tu padre me rescató? Qué romántico Mamá Expresó avergonzado Ya no te entretengo Hazme un favor En cuanto pueda Pasa por el correo Y envía esta foto a la dirección de tu hermano Que está en Chicago Antes De que cierre Will Ojió el sobre ¿En serio mamá? Es la foto de él Con mi hermana y conmigo en brazos Es para que mi bello nieto Vea como Eran sus padres y sus tíos de pequeños Pero yo estoy desnudo En aquel momento No te da vergüenza ¿Qué momentos de ahora? Vamos Ve ya Antes De que se te haga tarde En la clínica feliz Hola muchacho Pensé que nunca vendrías Acompáñame El doctor Martin No lo dejó ni saludar Tarán Demuestro mi nueva creación Un candelactel 49 Con una ceja arqueada y dijo Qué innovador No es cualquier Cadillac Es el auto del futuro Con él podré ir a cualquier lugar Quizás Vaya por más whisky Gratis Doctor Es broma Lo dejé ¿Cuándo lo probamos? En la noche Está bien ¿Mis padres? Hoy sacarán a cenar afuera Celebrarán el día En que se conocieron En la colina de Pony Por cierto ¿Qué hora es? Las cuatro Rayos Ya cerraron el servicio De correo Llevándose la mano A la cabeza Se lamentó Mañana lo enviaré Mañana lo enviaré Soy un hombre Despeinada 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 El doctor Martin El pequeño Will Llegó a la obra acordada Él explicó todo Lo concerniente al funcionamiento De su nuevo invento Que según Él Los llevaría a cualquier parte Incluso A la época De los picapiedras Y también Los dinosaurios Y también Podríamos ver a Cuca Cuando Cuca era pequeña Era una niña A Cuca Fernández Y también cuando Sophie Cruz Era una niña de pañales ¿Cómo la ven? ¿A qué parte Desea ir? Me gustaría La época De las cavernas Dijo con una risilla Traviesa Luego se retractó Es broma Suspiró Bueno En realidad Me gustaría Volver a sentir El calor De mis padres Tenerlos a mi lado Tú tienes mucha suerte Los tienes siempre Sin ellos No estarías En este mundo Will Un poco dudoso Respondió ¿Usted cree? Sí Sería justo En 1903 Por cierto Te conté Que el año 1920 Tuve la gran idea De ese invento Fue Al ir al baño Y me resbalé Golpeé Mi cabeza Contra la puerta Y tarán Fue toda una revelación Por suerte No me terminé De reventar Más la cabeza Porque en la parte De abajo Había un sobre Con Gominolas Y ellas Amortiguaron Mi caída Y luego dicen Que por qué Moleso tanto Con la cuestión De las gominolas Me salvaron la vida Me salvaron la vida Toda una revelación Repentinamente Se escuchó Un estruendo Sonido Que provenía De afuera Eran unos hombres Buscando al Dr. Martin Aparentemente Se había llevado Sin el permiso De uno de los Más grandes mafiosos De la época Una pieza cilíndrica Del motor Difícil de adquirir Muchacho Súbete al auto Y huye ¿Por qué? ¿Qué pasa? Luego te explico Vete Will Se subió al auto Siguiendo las instrucciones Del Dr. Martin Arrancó Al ver Los tipos Iban atrás de él Y sus autos Aceleró De tal manera Que los controles Tomaron vida propia Seguramente Se abrió Ante él Un portal de luces De múltiples colores Que lo trasladó A otra época Y chocó Contra un árbol ¿Dónde estoy? Parece un castillo De la época medieval Desnudaba la cabeza Por el golpe Recibido De miedo Un impacto Escuchaba algo En los árboles Mamá Candy Me ha caído Encima de sus hijos Ella Conmocionada Al verlo Dijo Príncipe ¿Eres tú? Se desmayó Él trató De revivirla Con suaves golpes En las mejillas Mamá Digo Candy Reacciona Él pensó No puede ser Estoy en el pasado Cuando mi mamá Estudiaba en el San Pablo Y mi papá De seguro A estas horas Debe estar En el zoológico Blue River Candy reaccionó ¿Qué haces aquí Príncipe? Will Carraspeó No soy Príncipe Mamá Digo Candy ¿Cómo sabes Mi nombre? Entonces ¿Yo te lo dije En la colina De Pony? Mi nombre Es Will Miro para todas partes Buscando una respuesta Convencedora Al ver Una especie De ardillitas Se le salió A decir Hardy Andy Mi nombre es Andry Blue Candy arqueó Una ceja Un nombre extraño Es que soy de Irlanda Pero ya me regreso A mi ciudad natal Espera Candy lo detuvo Por un brazo Estás herido En la frente Will Se llevó la mano A la cabeza Para corroborar Lo que le decía A su madre Te haré una curación Ven Ven a mi cuarto Te pueden castigar Siento en mi corazón Que te debo ayudar Will Aceptó la ayuda Tenía la misma habilidad Para trepar árboles Ya en la habitación De Candy ¿Quién lo diría Que estas medicinas Al final Iban a ser necesarias? Al escuchar Tocar la puerta Will se levantó Enseguida Y salió del balcón No quería causarle Problemas a su madre Una vocecita Entró por la hendidura De la puerta Candy Soy Patty ¿Para mí? No Soy Patty No para ti Soy Patty Ay, Patty Patty había entrado Con una caja de dulces De Guamíbalas Will Escuchó toda la conversación De inmediato Supo que era el día En que fueron castigadas Dado que ella Le quiso mostrar a Candy Su más grande tesoro Huggly Por lo que decidió Distraer a la madre superiora Para que no la castigaran De ese modo Su mamá Y su papá Acudirían al tan Alegrado festival de mayo Se les cumpliría el sueño Ella vestida de hada Y él de caballero En efecto Logró su cometido Su tía Patty Se fue a su habitación Sin ningún inconveniente Él pasó la noche Durmiendo al lado De su madre Se sintió como en casa Al sentir El suave aroma De ella Al día siguiente Se levantó Al primer halo de luz Se lavó el rostro Y se despidió De Candy Le gustó Haber tenido La oportunidad De conocerla Joven Al regreso Del futuro Vio todo diferente Extraño El hogar de Pony Estaba en total ruina El pueblo Estaba envuelto En una neblina Una neblina Que le causaba pánico Un temor inexplicable Se sentía débil La clínica feliz Ya no estaba Entró en el hogar de Pony Vio una monja Con ojeras Pronunciadas A leguas Se veía la tristeza Que inundaba su ser A pesar de sus manos Semblorosas Logró tomar un sorbo De té De una vieja taza Porque No es lo mismo Una taza de té Que dos tetazas Como la ven Will preocupado Dijo Abuela María ¿Qué ha sucedido? Muchacho ¿Quién es usted? Will desfavorido Se alejó de ella Un poco ¿Cómo no lo había A reconocer? ¿Cómo no iba A reconocerlo? Abuela Soy el hijo De Candy Oh Candy Empezó a llorar ¿Dónde está el doctor ¿Dónde está el doctor Martín? La hermana María Le era imposible Responder Will Se hacía Ciento preguntas Él Me tiene que Responder Todas las interrogantes Que tengo ¿Estaré en un mundo Paralelo? Tras indagar en el pueblo Sin respuesta alguna Fue a Chicago Ahí le informaron Que el doctor Había fallecido Producto De una cirrosis hepática Hace más de 15 años No lo podía creer Desesperado Por no saber Nada de su familia Entró a una Hemeroteca Sin le dar palabra alguna Con la encargada Se llevó Varios periódicos Y revistas viejas No, no, no No puede ser verdad Es mentira Su piel perdía Lentamente la coloración Se subió al auto En medio de la exasperación Dio marcha A 30 años atrás Había llegado a Chicago 1920 De inmediato preguntó Por la clínica Félix El doctor Martín Como cosa rara Estaba en estado De ebridad Hola Jovenzuelo ¿Qué desea? Los viernes Damos consultas gratis De hecho Todos los días son gratis Se les olvida pagar Doctor Martín Reconózcame Soy el hijo de Candy Albert He venido al futuro Porque el curso del tiempo Se ha alterado Debe ayudarme ¿Futuro? ¿Qué futuro? Ahora sí Se me fueron las luces ¡Ay! Dejaré de beber Pero mañana Will continuaba explicándole Pero él sencillamente No le prestaba atención Hasta que se resbaló Y golpeó la cabeza ¡Tengo una idea! Crearé una máquina llena del tiempo y viaja de donde quiera. Doctor Martín ya la creó, y yo soy la prueba de ese futuro. Posterior al haber asimilado toda la información proporcionada por el chico que tenía enfrente, trató de buscar una solución, creíble a todo lo que estaba viviendo. Pero es que yo no lo conozco. Sí he escuchado de las grandes corporaciones Andri, que ha sido absorbida en parte de los Ligan, que se han adueñado de casi todas las propiedades de Chicago. Dieron créditos y al cabo de un tiempo aumentaron los intereses a su monto implagable. Es así como varias familias perdieron sus hogares. Will se llevaba las manos a la cabeza. ¿Pero qué pasó? Dices que fuiste al pasado y evitaste que tu madre fuera castigada para que tu padre se le cumpliera el sueño de asistir, ¿cierto? Sí. Tal cual se lo expliqué. Permíteme ver la fotografía de tus hermanos y tuya. Solo veo a dos personas. Mi hermano ya no está. Y mi hermana se está desvaneciendo. Mmm... Déjame ver el periódico. Continuará. ¿Qué futuro les espera a Candy? ¿A Albert? Descúbralo en el siguiente episodio de... Viajar en el tiempo. Así como... Back to the future. Volver al futuro. ¿Cómo la ven? Se están desinstigrando por las fotografías. Y ya... ¡Desaparecieron las manos! ¡Dios mío! En la fotografía tenían un paquete de gominolas. Y en la fotografía del futuro ya no estaban las gominolas. ¡Como la ven!